Señores, esta bombilla con sabor se llama, oye, mujer, aquí va. Oye, es amoroso, ábrele. Bombice, iniciamos. Bombice, iniciamos. Bombice, iniciamos. Oye, es amoroso, ábrele. Oye, es amoroso, ábrele. Onde se? Onde se? Onde se? Onde se? Onde se? ¡Aquí se nos va a dar que nos salga el país! ¡Está pegado! ¡Aquí se nos va a dar que nos salga el país! ¡Tiene que estar a la vez! ¡Vamos! Y a que eres sabroso soñarte Solo quiero verte un beso un poco más Sípico lo que siento No dejarte entre mis pasos y yo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!